Es tan difícil de seguir Y más porque El montón de cartas tex que de repente puede llegar a llevar Ah, pobre ¿Y cuál es la carta que debemos del otro lado? Entidad despejada, ok Entonces negándole Yo hubiera preferido que hubiera conservado el escudo divino No hubiera estado mal Pero yo creo que también en contra de alguien Si, en contra del mago No es tan efectivo conservarlo Porque Te lo puede quitar con un solo pasiva Con un solo ataque por parte del golpe de héroe Entonces, sí No, no, entiendo, entiendo Ahora Entidad despejada Y mira nada más, este es un paladín Con una forjadora de armaduras En tablero Veremos cómo la puede ser efectiva Con muchos esbirros, sí, la puede combinar de muy buena forma Sí, además es un esbirro con buena cantidad de salud Para que te haya salido de una trituradora Entonces no está nada mal Resiste algo de castigo No puede ser eliminado de una manera tan sencilla Por parte de las Está arriba, claro Claro Está arriba Los dos están Ok Bueno, Doctor Boom Sorry Bueno, finalmente Doctor Boom ¿Crees que vaya a caer aquí? Sí, parece ser el caso Y claro, más cuando no tienes ningún tipo de posibilidad Gracias a Loatep No conecta ninguna Conecta uno Tendrías que sacrificar todo Solamente Bueno, no todo Cuando menos algo de daño Adiós, querida Armosmit Hiciste buen trabajo ¿Diste tres de armadura? No está nada mal Y tenía una buena situación en el terreno Justo porque Kapoch Tiene el Mind Control Tech Hubiera sido muy lamentable para Para el buen Katsu perder a Cualquiera Doctor Boom O cualquiera de las bombas Bueno, cualquiera de las bombas no Pero sí, tiene razón El hecho de haberlos quitado Le funciona muy bien Para lidiar con ese pequeño Enano de control mental De técnico de control mental Ahora vamos a ver Esto me encanta Es como un ping pong Cada vez que ves golpear una de las bombas De un lado a otro Casi, casi como Mi sueño deseado es que golpee una a la otra bomba Y veamos intercambio de otra bomba Otra bomba Y sea como Todo una Ahí va Espectacular No No Adiós a las tres de armadura de la ¿Cuatro? ¿Cuatro? ¡Uy! ¡Tres! Ah, muy cerca Qué cerca Ahora tienes Uy Estás intentando al destino Cuidado, eh Tiene que estar Al pendiente, Diego Pues ya Solamente para asegurarse Ahí está Ok, muy bien Quizás entonces hubiera sido un poco mejor Haber sacado Antes al Uy Eso no es buenito Ah El señor técnico de control mental Aquí veremos si Capoch Tiene suerte Suerte, 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 suerte Suerte ¡Oh! La justicia ¿Turned down for what? La justicia exige represalias Sí, señor ¿Qué pasó? Ahora hay un Dr. Boom Del lado contrario Esto puede ser Igualdad, no Va a ser ¡Oh! Con rechizo Pero Afortunadamente tiene otro Hola Señor consagración Cinco de daño Con la posibilidad De los siguientes turnos Ya ganar Sí Esto está muy cerca También de terminarse Pero ese robo de Dr. Boom Me dirá en mi corazón Flamestrike Ah, muy claro No es necesario Ojalá Vamos a ver que obtiene Muy bien Uy, muy buena Muy bien Va a poder Tiene que congelarlo De hecho No estaría Tiene que estar pensando En si hay algún arma Y sí lo hay Entonces No está nada mal Tenerlo congelado Por unos momentos Belcher Escudo divino Sería muy buena opción Incluso hasta Te podrías poner el arma Para el siguiente turno No, decide simplemente Por la jugada segura Recuperándose Y aprovechando el hecho De que tiene total control Pero Uy, que buena polimorfia Simplemente la suerte Para capoche El día de hoy No está nada mal No está nada mal Polimorfia inmediatamente Lidiando con Con el eructador Y claro La limpieza total Del terreno Sin mucho problema Ahora Nos queda todavía Una Un arma Entonces tienes Dos turnos Y una consagración Y una consagración Creo que sí Supongo ¿Qué más tiene ahí Por sus manos? Cuando menos en el juego Creo que no hay nada más De daño directo Por parte de Por parte de De Akatsu Cuando menos no Que alcance a ver En esos momentos En el En el deck Podría jugar puros esbirros Y seguir conservando El campeón de Vera Plata También Decir al todo Por el todo ¿Qué puede tener Para limpiarte? Bueno Si tiene Flamestrike Me gustaría Me gustaría Realmente A ver ¿Qué se ve ahí? Ajá Me gustaría Realmente Ver esa agresividad A la cara Digo Puede jugar A la limpieza También Ciertamente Y el Y el pequeño Shield bot El pequeño mini bot Digo Es excelente ¿No? Para también Lidiar con cosas Como el Como el Flamestrike Jugando seguro Lento pero seguro Un poco de fuego Bueno Va a ser Limpieza Fogonazo Y poco a poco Así es Poquito a poquito Creo que Si hubiera dado la cara Hubiera ganado Otro pequeño mini bot Protegido Silvanas Haciendo otra vez Acto de presencia Y ¿Continuará? Va a ir al control Va a ir al control Yo creo que sí O incluso podría guardársela Pero no En este caso Venga el señor Control Puck Akatsu Parece que nada más Está Esperando Un golpe de gracia Oh no voy a creer Pilateadora Flinkstrike No No Huele de fuego Sigue en la contienda Ahí sigue todavía Digo Cada vez se va quedando Más atrás Sí Pero ahí sigue Ahora Entidad despejada Ah es que Entidad despejada Será muy bueno En caso de que caiga Una gran criatura Porque acabas de utilizar Todos tus recursos Uy que bien Eso es bueno Eso es bueno Definitivamente Digo tienes que bajarlo Lo vamos a poner Empezar a poner algo de daño Pero si Capoche Logra romper Ese zombie Se va a llevar Una muy muy buena Colección de daño De vida más bien Se acabó Se acabó esto No hay manera verdad No Simplemente no lo hay Buena jugada A pesar del robo Sí Creo que Como acabamos de aprender Que bueno Cuando vamos para Capoche El crimen no paga Se acabó señores La primera victoria Para Akatsu 94